¿Tú le das algún consejo a tu novio? Sí, pero ya ves que le tiró como a un fan. No, 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 no le tiró a un fan porque como que le tocó la pierna. Peso Pluma, uno de los artistas más reconocidos del mundo, está viviendo hoy en día un lindo noviazgo con la también cantante Nikki Nicole. Una parejita lindísima. Los vieron en la alfombra de los Grammys. Pudimos conversar con ella a su llegada a Los Ángeles y muy amablemente nos conversó sobre varias cositas íntimas. Vamos a verlo. Nos encontramos a Nikki Nicole, la noviecita de Peso Pluma, mientras llegaba al aeropuerto de Los Ángeles y allí, muy simpática, nos atendió y platicó con nosotros. Oye, te veo bien, este, bien bronchadita. ¿Viste? Ya era hora, ¿no? Muy blanca estaba últimamente. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, ¿qué bien dices a hacer a Los Ángeles? ¿Usted visita? Ah, yo vine a venir a ver al novio. ¿Cómo está el clima? ¿Bien? Estoy subiendo. Es que creo que no haces muy antropeta este clima. Bueno, no pasa nada. Igual me arriesgué. Pensé que hacía calor. Oye, ¿y qué bonito tu cabello? Me cambié el look. Sí. Primicia de look. ¿Bien o raro? ¿Tú le das algún consejo a tu novio de cómo tratar a los fans? Cuando yo, es que salió una nota... Pero estoy un poco cansada de la subida. Sí, te escuchas. Sí, pero ya ves que le tiro como a un fan. ¿No vi eso? No, no, no. No le tiro a un fan porque como que le tocó la pierna. Tú en ese tipo de situaciones tú como las tomas. Yo no vi eso, ¿eh? Debeía haberlo. Yo siempre que lo veo es un amor con los fans, Hassan. Con la gente. Un amor siempre, la verdad. Pero sí que sé que es también un poco tímido como yo y a veces es bien difícil. Te beso a Mati, el crack de la vida. Hola, ¿cómo estás, Mati? ¿Tú cómo tomas esas situaciones? Sí, a mí siempre que la gente, o sea, en lo personal, siempre que la gente se me acerca con respeto, yo de una trato igual con respeto. Hoy a veces me da un poco de nervios porque, no sé, es alguien que capaz está nervioso y me pone nerviosa a mí, pero siempre con mucho cariño y mucho amor, la verdad. Oye, ¿y el planeta bebé o no? No, somos muy jóvenes, pero obviamente que en algún momento será. ¿Y el Valentine's, cómo lo vas a pasar? Muy verdadero. Eso es algo que estamos planeando, porque a veces es un poco difícil con las fechas, pero la verdad que me encantaría poder pasarlo con él, obviamente. Luego de esta charla, vimos como su novio, Peso Pluma, llegó a recogerla en su flamante camioneta Rolls Royce. Eso sí, él ni se bajó a recoger las maletas, pues estaba manejando con su infaltable gorrita negra. Luego de varios besitos a su novia, se marcharon a disfrutar sus días en Los Ángeles. Bueno, un poco difícil ser caballerosos para Peso Pluma, Raúl, porque no se baja. Voy a buscar a mí y no me bajo, me empieza a gritar, me empieza a formar el lío. Bueno, yo no sé si esta generación sabe que efectivamente tienen que bajarse del auto, tienen que recoger a la mujer y tienen que cargar las maletas, pero si tienes un ayudante y te vas a evitar las preguntas. Oye, el otro día que te llevé al aeropuerto, yo me bajé y te di tu maleta, y te dieron los zapatos que te lo dejé en la mesa aquí. Sí, también, Raúl, y todo. Ah, porque Lili dejó los zapatos en mi carro. Claro, y después de mí va a encontrar los zapatos en la mujer. Y después, lo único que yo necesito es que mi esposa llegue a la parte de atrás del carro y le digo, ay, ¿qué mujer dejó estos zapatos de...? Y eran zapatos estos altos y todo en la parte de atrás de tu carro. Yo me quité los tacones. Y le digo, no, Mili, yo creo que son de Lili. Lili, ya, eh. No, 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 No.